El crimen se registró cerca de las 4 de la madrugada. Brian González Muñoz tenía 19 años. Familiares de la víctima responsabilizan a un sujeto apodado como Fito. Brian y él habían tenido incidentes por un dinero y no se podían ver. Existe un antecedente. El 3 de febrero del 2019 existe una tentativa contra el oxiso. Existen personas que están siendo vinculadas dentro de este proceso investigativo. En esa esquina se encontraba el joven conversando con unos amigos. De repente aparecieron los criminales en un vehículo. Uno de estos sujetos se bajó con una subametralladora. El joven corrió para que no lo asesinen y en este punto fue acribillado. Aproximadamente le dieron 21 balazos. Como evidencia del crimen, la casa esquinera presenta más de 8 orificios de las balas. Los orificios están en las paredes, rejas y puertas donde funciona una tienda de víveres. Cosas en la vida, que a veces la muerte te sorprende. Un momento de cerrar y abrir el ojo y estás muerto. Al oxiso lo trasladaron a la morgue para que le realicen la autopsia. La víctima presenta un antecedente por robo en el 2018 de igual manera. En la escena los agentes levantaron 21 indicios balísticos. Analizan las grabaciones de las cámaras instaladas en el sector para poder detener a los matones. Presumimos que sea un arma, posiblemente una subametralladora. Conocemos que se trasladaban en un vehículo, se bajan del mismo y proceden a realizar varios disparos. El asesinato ocurrió en la segunda etapa de la ciudad, el recreo sector Durán. Sus habitantes aseguran que este tipo de evento no es nuevo en la zona. Tres muertos han habido aquí. Se requiere el constante patrullaje. Yo estoy con mucho miedo aquí, de verdad, con lo que ha pasado con este joven que lo han asesinado en este parquedero. Paul Tutibén, 24 Horas.